Exactamente, recordarle a los vecinos, estamos escuchando de fondo el sonido de los tambores, una presentación de un grupo afro que está haciendo danza y música del continente negro y que está invitando a los pobladores a sumarse a este evento de aniversario de la Hermida. Ha llegado un número considerable de gente, falta solamente usted que está mirándonos desde su casa y recordarles que este es el primer aniversario de la Biblioteca Popular de la Hermida, estamos haciendo este programa especial para los muchachos que llevan sus primeros 365 días de vida y que han logrado levantar con mucho esfuerzo una biblioteca popular en nuestra población. Qué mejor que hacerlo con música, con poesía, con canto, con las organizaciones sociales de la comuna y decirles que nos estamos preparando también para aquellos que quieran asistir el último sábado de este mes para el aniversario de la población de la Hermida. Para aquellos que han estado en los anteriores, recordarles que se hace un carnaval, que se hacen muestras de organizaciones sociales de la población y luego viene el acto central que termina ya por el pasado a las 2, 3 de la mañana donde vienen músicos solidariamente, muchos de ellos a mostrarnos su arte, a estar con esta población que es tan querida dentro de nuestra ciudad. La población de la Hermida tiene una historia de 46 años ya de lucha y recordarles que surgió antes de la dictadura en un proceso distinto cada sector, son 4 sectores, los primeros por vía subsidio, no subsidio se llamaba en esa época sino que entregas casas por el Ministerio de Vivienda y los sectores tercero y cuarto que llegaron por tomas de terreno. En esta población el Presidente Allende estuvo compartiendo con los pobladores, hay registros fotográficos de ese proceso. También acá se combatió durante muchos años, desde antes de la dictadura se combatió la injusticia social que nuestro país ha sufrido desde su comienzo como nación. Recordarles que TV8 está transmitiendo en vivo, en todo lo que puede, este aniversario número 1, 365 días de la Biblioteca Popular de la Hermida, decir a los vecinos que vengan, que se acerquen, que si quieren hacer una donación el libro, están abiertos los muchachos a que se integre nuevo material a la biblioteca, tienen material de distintas áreas, están seleccionados como una biblioteca que ustedes pueden conocer, tienen material para lectura complementaria, tienen material de historia, buenas novelas y ellos funcionan todos los días en la noche acá en la Junta de Vecinos número 18. TV8 se ha sumado a este primer aniversario de la biblioteca y como les decía, de fondo estamos escuchando música afro, que es parte de una presentación que un taller está realizando al interior de la Junta de Vecinos. Anteriormente estuvieron acá con nosotros ratas de la Hermida, que fueron dos muchachas que hicieron poesía para la biblioteca y que luego se acercaron al canal a mostrarnos un poco de lo que están haciendo. Nos contaron que la Junta de Vecinos número 17, el grupo Barracón, está publicando una vez al año la poesía de los creadores de la población lo herpida. Como les decía, estamos transmitiendo en vivo y en directo para la población lo hermida esta tarde bien especial, una tarde que salió el sol después de que un siniestro personaje se murió, lamentablemente se quemó acá en la tierra, seguramente se sigue quemando en el infierno, el quemarse antes no implicaba que no iba a sufrir allá abajo. Esperamos que siga sufriendo, que no se reencarne, como alguien nos dijo por ahí, que tenía que reencarnarse para poder seguir cumpliendo sus penas. Preferimos que se quede allá abajo ordenando las huestes de Don Zata. Y nada, muchas personas dicen que no es bueno desear la muerte de nadie o celebrar la muerte de alguien. En este caso yo creo que sí, hay un personaje que sí tenemos que celebrarlo. Y anoche muchos de nosotros salimos a festejar la caída de este tocayo mío que se llamaba Manuel Contreras. Decirles que en los próximos capítulos vamos a hacer, no un homenaje a Manuel Contreras, sino que un anti-homenaje, y contarles un poco de qué se trataba este personaje, porque lo han blanqueado bastante en televisión. Solo han dicho que cometió algunos asesinatos, que fue parte de la dictadura, el brazo derecho de Pinochet, pero es algo más, es la encarnación del mal, del eje del mal de la CIA en Chile. Así que vamos a preparar un material inédito, y ojalá pudiéramos tener acceso a las cenizas, pero creo que se va a hacer un poco difícil. Vamos, Carlito, no sé, con algo más preparado. Perdón. Vamos con videos de la biblioteca, y seguimos invitando a la población, hoy, cuando es sábado 20 para las 7 de la tarde, para que se sumen a esta celebración del aniversario número 1 de la Biblioteca Popular de la Hermida. Vamos, Carlos, a esos archivos de la Biblioteca. Bueno, un fuerte aplauso para nosotros, es súper emocionante ver este video, porque se está concretando nuestro sueño, nuestro horizonte, que es abrir este espacio igual para los más pequeños, que muchas veces en este sistema capitalista estamos todos trabajando, haciendo la plata, y no tenemos tiempo para pasar con nuestros hijos, y que haya un lugar que es la Biblioteca, en donde se crea algo más comunitario, en donde nuestros hijos también puedan estar y compartir, es súper bonito, y a mí me causa mucha alegría, estoy súper emocionada, sobre todo de estar organizándome con gente tan bonita, y que la Biblioteca igual es una organización autogestionada, y a puro pulso y a puro amor se está parando este proyecto, es por eso que aprovecho esta instancia también, gracias, para invitarlos a todos como pueblo a construir esta Biblioteca Popular, que sea de todos, que también es un espacio para los jóvenes, también queremos trabajar con ellos, para nosotros es súper importante organizarnos también en Peñalolén, este año, más o menos a finales de marzo, se paró la coordinadora de Peñalolén, una instancia que igual, pucha, es bacana, hay que aprovecharla, y aquí se está aprovechando también de difundirla, porque la Biblioteca también es un espacio de difusión de ideas, y de crear una contracultura, una cultura que es esta, que no está en la tele, que es una cuestión que estamos todos compartiendo, y nada, bueno chicos, como decía muy bien mi compañera, y resumiendolo, recuperar la infancia, eso es una de las partes del trabajo que se está realizando, que se busca sostener dentro de la población, que se busca que lo hermida, se caracterice por todo lo bueno, todo lo bonito que tiene, la gente que, sobre todo la gente que lo compone, las compone, y aquí los niños, son aquellos por los cuales nosotros luchamos cada día, y son aquella inspiración que nos da para seguir trabajando, para darle brillo y sentido a lo que es la Biblioteca Popular de la Olmida. A continuación chicos, muchas gracias, vamos a pasar a la etapa de la tocata, queremos, por favor, a Carlos Mateno, vamos a darle el espacio, por favor. Acá estamos nuevamente, transmitiendo este aniversario de la Biblioteca Popular, escuchamos recién a los muchachos que conforman la biblioteca, que bonito el concepto de recuperar la infancia, eso es parte del trabajo que se hace aquí en la población, en las organizaciones populares, y nada, como un buen libro, uno no puede contar el final, vamos a parar a estas ambiciones, para invitarlos a todos que se sumen, a este final de aniversario de la Biblioteca, que vengan, una vez más, les hacemos la invitación, acá a la Junta de Vecinos, número 18, y queda para un buen rato todavía, presentaciones artísticas, viene un buen número de show, había muchachos aquí recién ensayando, y nada, si quieren, ya tomaron su oncecita, pueden acercarse acá, a la Junta de Vecinos, número 18, TV8 ha estado toda la tarde transmitiendo, felices con esta actividad, felices con poder aportar, con lo que es un granito de arena, a la construcción de este gran movimiento popular. dejar los invitados para que durante la semana, también nos vean, estamos como les decía, transmitiendo en las tardes para la noche, recuperando algunos programas que ya hemos dado, y dando cosas nuevas. Nada más que decirles, darles las gracias, el canal está a disposición de toda la población, quien quiera acercarse, hemos visto muchos pobladores que han pasado hoy día, por el set de TV8, que han venido a ver cómo se hace la programación, y que van involucrándose cada día más, en esta construcción de esta población, que tiene su historia, que tiene sus luchas. Muchas gracias a todos, quienes están en sintonía de TV8, los dejamos cordialmente invitados, el próximo sábado es feriado, así que lo más probable es que estemos descansando, también nosotros con nuestra familia, pero esto continúa, y se nos viene el gran aniversario de nuestra población. Muchas gracias y buenas noches a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!